Tigre en movimiento Bajando Rueda La notificación de que viene con el tren abajo es así El versito es tren abajo y trabado, gancho abajo O viene en tren abajo y trabado y listo, yo ya sé que no van a engancharse Atento, Jotas, motor y el aire, motor y el aire se incorpora Inicel, vira por izquierda, se incorpora Inicel, tengo cubierta derecha Dragón, tres verdes, gancho abajo Dragón recibido, continúo aproximándole, viene a identificar, pista libre Recibido Entrando a pista, entrando a pista Viene muy rápido Enganche Viene ahí, gancho arriba Falta girona básica Dragón aborta, vira por izquierda, se incorpora Inicel Recibido Tigre en final Creo que era Mac Yo estoy en final también Mac, autorizado Final corta Tren abajo, colocado, gancho abajo Motor, 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 motor El que viene ahí en final corta, autorizado a aterrizar Motor para el segundo Dragón, autorizado a aterrizar Recibido Salta, vira por izquierda, se incorpora Inicel Y Tigre por izquierda también detrás de salta Copiado Gancho Los que estaban afuera, autorizado a la vista y continúo aproximando, tengo dos aviones en cubierta, atento Tigre, vira para básica y también con la misma información que salta Tigre, recibido Salta, aborta, aborta, aborta y vira por izquierda, se incorpora Inicel Procedo Tigre continúo aproximando Tigre copiado Saliendo Dragón, vira en dos Básica Atento Marc, tiene a Santa ahí a su izquierda Si, si Lo tengo, lo tengo acá abajo Dragón Inicial Recibido Dragón Va a turno 3 El que le precede está en final larga Voy en final Viene ahí Jota Autorizado aterrizar El que está en cubierta, libra Frena, 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 freaaa Fíjate, se puede hacer acá No, calculado Si